Eh, say goodbye man Esa sí que no la pierdo, la dejo para el recuerdo Y atrás se muere de cero, partido todo para el veneno Y ahora me mira por la televisión Si todos saben que son los primeros shows Tengo los nuevos, soy el diseñador Ese rapero se puso lo que hice yo De todos lados me entra placa, está puesta en esa gala Su color grande me delata, no merece, le tiro placa Lo que yo voy a decirle yo Estamos en otra mami, vos sabes cuál es el arreglo Eso sabes que no es por plata, todos lo hacemos por las ganas El reggaeton se pone sata, ese cordón me lo desata Se agacha ñaca 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 En lo comer no hay mañana, en mi puta ninguna es chata Ese seguro se regala Haciendo plata las dos, mi negocio sí que es serio Haciendo plata con lo que yo quiero Vos estás perdido, vos sí que estás lado Por todos lados me entra placa, está puesta en esa gala Su color grande me delata, no merece, le tiro placa Lo que yo voy a decirle yo Estamos en otra mami, vos sabes cuál es el arreglo Eso sabes que no es por plata, todos lo hacemos por las ganas El reggaeton se pone sata, ese agacha ñaca 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 Y que no la pierdo, lo dejo para el recuerdo Otra se muere de celo, el tío está para el veneno No me mira por la televisión Si todos saben que son los primeros yo Tengo los nuevos, soy el diseñador Ese rapero se puso lo que hice yo De todos lados me entra placa, está puesta en esa gala Su color grande me delata, no merece, le tiro placa El otro que ni se rescata El otro que ni se rescata El otro queleşe la pellizó Ese rapero. Gracias por ver el video